El día de hoy hablaremos sobre los signos síntomas de la artritis reumatoide. Antes de iniciar con estos signos síntomas, vamos a hablar brevemente sobre qué es la artritis reumatoide, la cual es una enfermedad autoinmune, la cual se caracteriza principalmente por la inflamación de las articulaciones. Viendo un poco de epidemiología, hay que saber que afecta al 1% de la población y va a ser mucho más común en mujeres. Esto es a razón de 3 a 1. Entiéndase que por cada 3 mujeres que están afectadas por esta enfermedad, hay un hombre que está afectado. Esta enfermedad se va a presentar más comúnmente entre las edades de 35 a 50 años. Y a saber, como factores de riesgo, nada más vamos a ver en este video la genética. Hay que saber que hay una mayor probabilidad de desarrollar artritis reumatoide si tenemos un familiar directo con esta enfermedad. Como familiar directa, entiéndase a la madre o el padre o hermanos. Si alguno de ellos está afectado por esta condición, hay 5% de probabilidades que tú también lo estés. Entonces esto es un poquito más alto, como habíamos dicho antes, afecta al 1% de la población. Pero si tenemos un familiar directo, tenemos 5% de probabilidades de que nos afecta a nosotros también. Entonces, ya viendo los signos y síntomas, primero vamos a ver los síntomas inflamatorios, lo que caracteriza a la poliartritis inflamatoria. Entonces, vamos a encontrar múltiples articulaciones inflamadas. Entiéndase más, generalmente son más de 5 articulaciones que van a ser inflamadas. Algo característico de la artritis reumatoide es que las articulaciones generalmente van a estar rígidas durante la mañana. El paciente va a experimentar dificultad para mover las articulaciones y esto generalmente va a durar más de una hora. Pueden llegar a experimentar dolor por la noche. El dolor los puede llegar a despertar y a saber también algo característico de esta enfermedad es que va a haber una mejoría de los síntomas conforme realicemos actividad. Cuando el paciente está más activo, el dolor disminuye. Lo que es característico de la artritis reumatoide, a diferencia de la osteoartritis, es que en esta artritis reumatoide, pues mientras más usemos las articulaciones conforme va pasando el día, el dolor va a ir disminuyendo. Mientras que en la osteoartritis, el dolor aumenta con este uso de las articulaciones. Entonces lo conocemos como un dolor mecánico. Las articulaciones más comúnmente afectadas van a ser las articulaciones de las manos, las rodillas, los talones, la cadera, los hombros y generalmente las vértebras, principalmente en el área cérvica, en nuestro cuello. Algo también que caracteriza a esta enfermedad es que la afección de las articulaciones va a ser simétrica. Si se afectan las articulaciones de un lado del cuerpo, las articulaciones del lado contralateral generalmente también se ven afectadas. Viendo entonces ahora las deformidades de la articulación, hay que saber que generalmente vamos a ver una desviación radial de la muñeca. Entiéndase que la muñeca se va a estar desviando hacia el radio. Y pues a saberlo localizar, el radio es el hueso del antebrazo que se encuentra del lado del pulgar. También va a haber una desviación ulnar de las articulaciones proximales de la mano. Entiéndase las articulaciones de los dedos en su porción más proximal o más cerca de la muñeca. Estas se van a estar desviando hacia la ulna o cúbito, el cual pues es el otro hueso del otro lado de nuestro antebrazo. También se puede llegar a experimentar una deformidad de los dedos de la mano en cuello de ganso o la deformidad de butonía. También los pacientes ya pueden llegar también a experimentar fatiga, fiebre o sudores nocturnos, pérdida de peso. Pueden llegar a experimentar escleritis y episcleritis. Esta es una inflamación de la esclera, que es la parte blanca de los ojos. También pueden llegar a experimentar ojos secos o boca seca. Dolor muscular cuando se tocan los músculos, esto les puede provocar dolor. También pueden llegar a experimentar problemas para dormir. También se pueden llegar a ver nódulos reumatoides. Estos son nódulos subcutáneos que generalmente vamos a ver que afectan el área de los colos. Y pues estos se van a presentar en alrededor de 20% de los pacientes que sufren de artritis reumatoide. También pueden llegar a ser característico de esta enfermedad, la pericarditis, la cual es la inflamación del pericardio. Y pues a recordar el pericardio es una capa de tejido conjuntivo que rodea al corazón. Esta capa puede estar inflamada, así también se puede llegar a experimentar miocarditis, la cual es la inflamación del músculo cardíaco. Y por último también saber que estos pacientes pueden llegar a tener el síndrome del túnel carpeano. Y pues bueno, estos son los signos y síntomas más comunes del artritis reumatoide. Y por favor, si este video fue de tu agrado y quisieras ver más contenido como este y hacer crecer esta comunidad, no olvides de suscribirte al canal. Y si tienes alguna duda o comentario, lo puedes dejar en la caja de los comentarios abajo o a través de nuestras redes. Muchas gracias y hasta luego.